Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo Reír por no llorar porque tengo aquí una chuleta que tiene apuntadas todas las cositas, todos mis favoritos de febrero, marzo y abril porque me olvido por completo de hacer estos vídeos y he sido como un criss, hay que ponerlos al día así que en vez de hacer un vídeo, porque ahora me has hecho un poco una compilación de todas las cositas que me apunto normalmente en el bullet journal, ya lo sabéis así que tengo dos señores listas de cositas para contaros, cositas para hablar desde series, quotes, inspiración, apps, youtube, muchas cosas así que no me enrollo más y vamos a empezar Bueno, yo voy a mirar mis chuletas porque obviamente ya tantas cosas, tantos meses uno no se acuerda pero bueno, vamos a comentar las tres quotes de estos tres meses en febrero teníamos la quote de good things are coming porque fue cuando encontré el trabajo, cuando como que las cosas empezaban a tener un mejor aspecto, venía mi cumpleaños, nos quedaba poco para irnos a Japón así que era como, bueno, se vienen cosas buenas para marzo tenemos la de dreams to come true básicamente porque me fui a Japón y eso fue para mí un sueño hecho realidad y abril, que ha sido un mes de volver aquí, coger realmente la rutina con el trabajo de organizarme, de intentar hacer más cosas, de no hundirme con todo el tema de la cuarentena porque me ha agobiado bastante en algunos momentos la quote fue, mi único competidor es la persona que fui ayer tomo inspiración así para el trabajo, venga, vamos para el mes de febrero tenemos una foto que me tiene enamorada, que me encanta que es en el trost, es en la finca de mis padres, dentro de uno de los invernaderos de planta que se ve a María corriendo por el pasillito del medio y le hice una foto así de espaldas que me encanta, María está ahora enorme, hace más de dos meses que no la veo y estoy ya muriendo, me tengo ganas de verlas como, no, mi sobrina se está haciendo grande y no la puedo ver pero bueno, también era porque me iba a Japón y era un poco reflexión de que la iba a echar mucho de menos para el mes de marzo, la foto que tengo es una foto que recorté, si habéis visto los vlogs de Japón lo habréis visto en el, creo que es el capítulo 5, en el de Hakone, que fuimos a ver, bueno, el monte Fuji lo vimos desde el lago de Hakone cuando estábamos en el barco pirata dando la vuelta por el lago y es una foto donde estábamos Albert y yo en Instagram, lo he recortado, súper happy y lo he pasado en el plan, ah, porque se veía el monte Fuji detrás y estábamos en un barco viendo el monte Fuji y yo he estado súper happy la foto del mes de abril no es una foto en sí, sino era una especie de post que hice para promocionar Cazando a Grace porque para el día de San Valentín, otra vez, ¿qué me pasa con San Valentín? para el día de San Jordi, hice una promo de que, bueno, a partir del día de San Jordi tenéis disponible Cazando a Grace que tenéis tanto en Kindle para Amazon como en mi página web a 6,50 euros, o sea, abajo del precio porque desde que llegó el día del libro, hace ya un año que la publiqué y dije, venga, vamos a hacerlo un poco así de promo y así, pues, si os la queréis comprar y aún estabais ahí pensando si os la queréis comprar o no pues que sepáis que ahora está más barato, tenéis los enlaces abajo en la cajita de información una cosa que he estado intentando hacer es buscar hobbies que me relajen y entre ellos las acuarelas, pintar, dibujar, es una cosa que me gusta mucho muchas veces ya habéis visto que estoy intentando dibujar más, hacer más dudel, dibujitos así fáciles en el bullet journal para el mes de marzo mi texto de arte ha sido hacer la parte del bullet journal de Japón porque como no lo usé porque estaba fuera, hice un poco de álbum de fotos y, bueno, dibujitos, os los dejo arriba en las tarjetas y bueno, para el mes de marzo y abril, como os digo, empecé haciendo algunas acuarelas como esto de aquí que a veces me da por hacer y nada, busco algunas fotos de Pinterest y las imito, esto es un paisaje así, no sé si lo veis bien y luego tenemos las dos, dos que más me han gustado hacer porque son súper sencillas pero son súper buenas bueno, creo que este es mi segundo favorito, son dos pingüinitos durmiendo y nada, es un manchurrón, es muy fácil de hacer, luego solo tienes que ir añadiendole negro no sé, me lo pasé genial haciéndolo, de hecho, no sé si se ve o no, pero lo repasé con unas acuarelas que tengo que son como efecto un poco metalizado, no sé si lo veis, que se parece plateado y luego la otra, que esta es mi favorita de todas, es un pardalet, es un pajarito así, chiquitito no sé si se enfoca, ¡mira lo que es bueno! son dos mansas y luego con Bolinero le hice el, le repasé el ojito, le hice el pico y las patas es, no sé, es muy resultón y en verdad es súper fácil de hacer, o sea cosas así, de antes estoy, estoy muy con la, con la acuarela y el dibujo tanto en el bullo como en estas cositas y ahora también me ha dado por la costura de que me quiero comprar un kit de hacer bordados de esto que tengo el Pinterest ya overflow de ideas para hacer y es que estoy cosiendo más, he cosido camisas, he cosido cositas que tenía ahí pendientes rollo para arreglar y me está dando por la costura también vale, para esta categoría voy a coger un poco de carrerilla porque la lista es muy larga y aquí tenemos de todo, o sea es que de todo, desde el ordenador a apps bueno, voy a empezar y voy a ir diciéndonos por un lado tenemos mi ordenador portátil porque este es un favorito de marzo porque me lo compré poco antes, me lo compré para mi cumpleaños y me he ido de perlas para poder trabajar mientras he estado viajando soy obsesionada con él, me va estupendamente además el Final Cut va súper fino, es como muy guay apps varias que me están gustando tanto por el trabajo como por organización, de equipo y cosas que estoy usando yo también tenemos el Drive, que tenemos el Drive del trabajo y así pues tenemos todos los documentos, todos en plan actualizados y demás pero es que dentro del Drive usamos el Excel yo trabajo pues un 70% de mi trabajo consiste en manejar Excel y me he vuelto una pro, o sea nunca me ha gustado mucho el Excel pero es que me está enamorando el del Google, el de online es el que trabajas dentro del Drive y me estoy volviendo una crack, yo le pongo ahí todo el formato, sus coloritos, sus cosas, sus condiciones bueno, estoy usando el Excel un montón en el trabajo y la verdad es que me está encantando más apps, otra del trabajo es Trello, que la he empezado a usar hace poco porque estoy trabajando con otros departamentos y tenemos que ponernos un poco, rollo, coordinarnos y la verdad es que me está gustando mucho, creo que quizás me haga un tablero para organizarme yo sé que es una aplicación súper famosa y yo no la había usado nunca y mira que soy muy fan de todas estas cosas de organización pero yo sigo siendo fan de organizarme con el bullet journal porque en papel es como que soy más productiva que en digital cosas random de Japón los sofuros, que son las bañeras los tories, los arcos rojos naranjas que cruzas con detrás a los templos o sea, los templos en sí también me han encantado los combinis, porque, o sea, una de las cosas que me encantaba hacer era oye, vamos a buscar algo para vender era pasearme por todo el combini y cotillearlo absolutamente todo porque es que tienen de todo y cosas súper random y comprar en plan snacks raros para probar cositas que creo que os lo compartí por Instagram almendras con peces, con pescados estaba tremendo, o sea, buenísimo luego me compré tiras de calamar seco palomitas de caramelo bueno, en plan pancakes de sakura bollos de melón un poco de todo, muy fan, muy fan de los combinis otra cosa random que me encantó y que ya iba con muchas ganas de verlo porque lo veías en todos los vídeos son los platos, las comidas de plástico que tienen los restaurantes fuera para que sepas exactamente lo que vas a pedir la pinta que tiene el plato esto es lo mejor yo cuando voy al restaurante y ya no hay fotos en el menú aquí es como cutre ver fotos en el menú no sé por qué, es muy práctico así es exactamente lo que lleva y yo que soy una tiquismiquis con la comida pues puedo decirle, vale, esto me lo quitas esto también y allí en Japón tienes el plato de hecho que parece de verdad que te dan ganas de comértelo y lo tienen ahí pues era como, me encanta, me encanta vale, yo quiero el 12 y entraba, cogía el ticket ala, la soba, comiseiri no, no, no Japón, bueno, todo en Japón fue mi favorito pero estas cosas son algunas de las que más gracia me hicieron sí, yo he caído y en el confinamiento me he descargado TikTok y me he tirado algunas horas ahí bro, ha habido momentos en los que me he reído tanto y llorado de la risa he enseñado en plan Albert 30.000 vídeos chorras pero son vídeos que me hacen reír y me han alegrado la vida en algunos momentos o sea, no hago ni publico ni TikToks ni sigo a nadie simplemente a veces pues busco y me guardo algunos que me han hecho mucha gracia y ya ha estado buscando ideas para tattoos tengo Pinterest on fire Pinterest es sin duda una aplicación favorita mía de mi vida o sea, si no me seguís también os dejo abajo el usuario porque tengo un montón de tableros me encanta organizarlos me encanta buscar ideas y últimamente estoy buscando muchas ideas de decoración de casa, de cosas de organización tatuajes, costura todas estas cosas que os digo que me están obsesionando últimamente bueno pues para saber en lo que está obsesionado aquí últimamente basta con entrar en mi Pinterest porque allí lo tengo todo y bueno y como os digo pues otro de mis favoritos random ha sido pues empezar a coser organizar todas mis plantas de la terraza hemos hecho un makeover bastante heavy en la terraza para poder pasar ahora más tiempo fuera los días que tenemos buenos días y yo pues me he dedicado a trasplantar algunas plantitas he plantado mis lechugines que tenían agua ahora tenemos menta que tengo que implantar también he plantado aloe vera bueno he organizado un poco todos mis tiestos estoy muy contenta con mis plantitas y las estoy cuidando mucho y ya una de mis últimas cosas también así favoritas de ahora el confinamiento ha sido que hemos cogido la manía con Berta de hacernos un Skype nada más sentarnos en la mesa a trabajar y a no ser que alguna de las dos tenga reuniones estamos las dos trabajando a nuestra bola que mucho rato estamos en plan oímos la una a la otra teclear y poco más pero estamos ahí en la pantallita y es como que estamos trabajando cada día juntas y me encanta porque es más así es como más acompañado bueno 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 vamos a hablar ahora porque os digo que estoy bastante viciada a YouTube y a Instagram y algunas de las personas que os voy a decir son nuevas que he seguido desde hace poco otras son desde hace tiempo y que me he reenganchado vamos a empezar con las Sorry Girls que es un canal de do it yourself y rollo makeovers y cosas así estas las sigo desde hace mucho tiempo creo que casi desde que empezaron pero bueno me he empezado a ver vídeos antiguos porque os digo que estoy que me gustan mucho las ideas ahora de inspiración diseño y estaba moviendo muebles en mi casa también porque a veces me da el venazo de eso de que necesito un cambio de aires y sobre todo ahora al estar aquí todos los días y hemos movido los muebles aquí en la habitación también cambios pues estoy viciadísima a las Sorry Girls del mismo rollo Alexandra Gater que es una chica Gater o Katis nunca me acuerdo como se llama os dejaré los links abajo en la cajita de información esta chica la he descubierto ahora hace poco I'm in love I'm in love porque hace cosas muy guays hace cambios muy heavy algunas de las cosas son como muy caras pero a veces también hace do it yourselves y no sé me gusta porque es capaz de reinventar todo un espacio y darle un aire nuevo y dos perfiles de Instagram que seguí a raíz de todo esto de Japón por un lado tenemos a Buni Tokio me encanta esta chica el perrito que tiene Drogo es precioso y todas las fotos que sube es todo contenido sobre Japón y luego otra que también hace esto es Ashley Doyle de hecho me la recomendó una de vosotras y también me encanta o sea sigo todos sus stories y bueno estoy bastante viciada de estas dos porque además ahora es como cuando veo cosas de Japón me da penita es como quiero volver y luego otros dos canales los traigáis que ya os he hablado de ellos y hace relativamente poco que los descubrí pero es que me alegran la vida o sea es que me río con todos sus vídeos con todos es un ratito que tengo de verlos reírme en plan y olvidarte un poco de todo lo que está pasando en el mundo ahora y luego otra youtuber que sigo desde hace mucho tiempo pero mucho tiempo y es una de mis favoritas que es Robina Tsai que hace vídeos de contenido de desarrollo personal motivación de conocerse a uno mismo si tiene un canal muy completo creo que le hacen falta muchos más suscriptores de los que tiene porque es una pasada hablemos ahora de comida y recetas voy a deciros algunas cosas random por ejemplo cosas que me obsesiona en Japón el ramen o sea yo no pensaba que me iba a gustar tanto pero el ramen y sushi después esto los peces con almendras que yo creo que eso es lo más raro que comí pero luego están las cositas que hemos hecho aquí en casa nos hemos viciado con Albert a hacer pancakes los finders algún día pues en plan hoy hemos hecho pancakes para comer pero otro día los hemos hecho pues para desayunar y nada así un poco más de cocinar también hemos hecho algún bizcocho pero luego sobre todo los finders que yo tengo más tiempo porque no tengo que trabajar hemos hecho algunos platos intenté hacer una especie de arroz con gambas no una paella solo arroz con gambas todo lo que sea arroz a mí me encanta en Japón de hecho a veces me decían ¿cómo puedes comer tanto arroz? porque es que además ellos comen arroz con absolutamente todo y yo era feliz porque yo el arroz blanco me encanta y entonces en Japón era como la categoría de música creo que me la voy a saltar porque básicamente he estado escuchando lo de siempre no he descubierto a nadie nuevo se me ha acabado la promoción que tenía del premium de Spotify así que ya no estoy usando el premium de Spotify y ahora pues casi no escucho música con Spotify porque odio los anuncios estoy escuchando pues mis favoritos de siempre Demi Lovato Taylor Swift James Bay Sean Mente 30 Seconds Tomadares o sea todos los que tengo álbumes comprados en iTunes es lo que estoy escuchando ahora y ahora llegamos a una categoría que quizás podría dedicarle un vídeo entero pero vamos a hablar ahora de todas las cosas que he visto hasta el mes de abril para mayo tenemos muchas cosas también pero bueno vamos a comentar lo que hemos visto en febrero, marzo y abril no están en orden porque no están en orden simplemente las cositas que tenía apuntadas en el bus yo las fui apuntando y algunas de las que me acordé tenemos entre ellos The Netflix Hollow que es una serie creo que es coreana o china no lo sé me encantó o sea me enamoré de esa historia y me la tragué en nada creo que en menos de una semana me había visto toda la serie creo que va a hacer segunda temporada pero la primera se acaba tan bien que yo no voy a ver la segunda porque ya me gusta es como muy autoconclusiva la primera creo que van a hacer segunda como os digo y no me hace faltar pero me ha gustado mucho Hollow es la historia de una chica que trabaja en una óptica y luego tenemos un chico que es súper inteligente que de hecho está que se hace pasar por muerto con rollo para la sociedad no existe y está detrás de una gran empresa tecnológica que diseña unas gafas donde llevas como bueno una inteligencia artificial que es como tu asistente personal digamos entonces ella se encuentra esas gafas y ahí entra toda una historia hay un poco de acción hay un poco de romance todas estas series asiáticas me hacen risa porque son súper cookies no sé la verdad es que me encantó creo que era coreano luego vi la segunda parte de The All The Boys I Love la de Netflix la verdad es que bueno estuvo bien pero no me gustó igual no me parecía igual de cookie que la primera de hecho vi la primera y luego vi la segunda no me gusta el actor que han escogido para el John Ambrose no me lo imaginaba así y el rollo es raro no sé no termino de convencerme sigo diciendo que me gustaron mucho 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 más los libros lista de películas random tenemos por un lado abominable que si no la habéis visto es muy cookie vale o sea lloré en algún momento porque era súper súper bonita y aparte mi personaje favorito de las películas al ver este hasta el moño de mí por esto porque él la vio antes que yo y son unas serpientes que se llaman serpientes y que hay algunos momentos de la película que van saliendo así súper random y hacen y se esconden y van saliendo por ahí les pondré una imagen por aquí porque es que son súper cookie y me hicieron reír un montón otra peli que tenía pendiente de ver y la vi en el avión cuando estábamos yendo a Japón fue Mirai esta obviamente la vi en japonés para practicar y es una historia súper bonita que me hizo llorar también pero me encantan este tipo de pelis de animación japonesa son súper súper entrañables y de estas que te tocan el kokoro y es muy cookie me gustó mucho película con la que tenía pendiente desde que salió no me matéis pero yo aún no había visto La La Land y la vi en el avión también me sorprendió mucho el estilo de cinematográfico que tiene la manera que tiene de contar la historia esta especie hubo momentos que me desconcertaba pero luego me gusta mucho como termina me gustan mucho los personajes me gusta mucho la relación que tienen ni el magnetismo que hay entre ellos pero como os digo había momentos que era un poco de pero bueno fue muy diferente y de lo diferente que fue me gustó mucho otra película que no había visto y me podría haber quedado sin verla también la vi en el avión fue Los Ángeles de Charlie los de la Kristen Stewart los de la directora de los juegos del hambre sí la Elizabeth Banks creo que se llama ¿no? pero que me agarra por Dios o sea había momentos que me ríeas imprimiento y otras dos pelis que volví a ver por un lado The Greatest Showman me encanta me encanta y Frozen 2 también las vi en el avión en el avión vi un montón de pelis ya a la vuelta hemos estado viciados bastante a Netflix básicamente porque hemos empezado a ver Friends creo que vamos por la temporada 6 o 7 ya estoy enganchadísima me encanta no sé por qué no había visto esta serie antes porque es muy guay luego hemos visto también Cidias y Fer que Alberto lo conocía y le dije no lo conoces te lo voy a poner y ahora Albert me encanta la canción vale o sea los que sabéis que es Cidias y Fer a mí me encantaban y me siguen gustando son súper divertidos los capítulos y ahora todos hay días que estamos con Albert y lo digo y yo ¿sí? me mira ese río y yo más o menos 10 días de vacaciones bueno es muy divertida en serio hemos visto The Witcher por segunda vez porque no teníamos nada más no nos apetecía ver nada más y dijimos venga pues vamos a ver la otra vamos a ver la otra y entonces como el señor Albert tiene Disney Plus y lo hemos puesto aquí en casa también nos hemos visto casi todos los cortos de Pixar que me encantan y luego también hemos visto bueno he visto Alatín La dama y el vagabundo Dislaciones para odiarte que es una de mis películas favoritas me encanta Disney Plus bueno eso sería un poco todos los favoritos en plan aquí todos recopilados de estos últimos tres meses que no o sea no proceso no proceso que ya estamos en mayo que nada estaremos en verano y 2020 nos lo habremos pasado la mitad del año encerrados es que vete tú a ver cómo va a pasar todo esto es muy interesante pero bueno thank God que tenemos en plan internet y 80.000 maneras de entretenernos en casa porque si no es que estaríamos tirándonos de los pelos y ahora ya se puede salir a pasear al menos ¿sabéis que me acabo de dar cuenta que se ha cortado el vídeo y exactamente no sé en qué momento se ha cortado así que bueno pues se habrá quedado donde se habrá quedado porque he hablado mucho pero bueno eso que ya está que esos serían todos los favoritos para estos últimos tres meses que os digo que se nos está yendo el año y llevamos aquí encerrados no sé cuántas semanas es como yo menos mal que tengo los perros y desde el momento cero he podido salir cada día un ratito porque si no yo creo que no sé yo ya estoy muy acostumbrada a estar en casa y estoy siempre muy a gusto en mi casa y me encanta ser tan casera pero en el momento en el que te obligan cambia la cosa pero bueno nada espero que estéis todos muy bien decidme en los comentarios favoritos series cosas recomendaciones de Disney Plus HBO Netflix de cualquier Amazon Video cualquier cosa recomendadme cosas porque estamos aquí enganchados a la tele así que momento para descubrir series y películas y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya entretenido un rato y nos vemos al próximo adiós que os haya gustado y nos vemos en el próximo